Hola a todos, somos la familia Dulca, estamos trabajando en la base de J. Augusto Saldívar en Paraguay hace 8 meses, estamos continuando el trabajo que se venía haciendo ahí, estamos desarrollando algunos proyectos como en el lugar donde tenemos la base, estamos haciendo una huerta orgánica, tenemos un microemprendimiento de avícola, también como parte de nuestro proyecto de ser una base autosustentable, de desarrollar y levantar misioneros también con el mismo sistema y bueno, en el barrio que vivimos es una zona frutihortícola, es bastante descampado, es una ciudad pequeña, es un pueblo y estamos trabajando con la gente, estamos disipulando a los niños con la hora feliz, con las enseñanzas bíblicas y también estamos visitando a las familias, estamos disipulando a las familias. Y también tenemos reuniones de culto en los viernes, estamos compartiendo con algunas personas del barrio, enseñando la palabra y compartiendo reuniones. Pero también Dios nos abrió este año las puertas para poder trabajar en la zona norte de Paraguay, cerca de lo que es Concepción, estamos trabajando en la comunidad de Curuzú de Hierro que está en la zona de Azotei y la verdad Dios está haciendo cosas grandes, estamos trabajando ya hace dos meses, las últimas semanas del mes estamos haciendo una semana a trabajar y en esa semana trabajamos con los jóvenes, con los niños, se ha abierto el ministerio de niñez en el cual nueve personas se están formando y capacitando para trabajar con lo que es niñez. También hace poquito empezamos a trabajar con lo que es el grupo de jóvenes, estamos trabajando con una organización que se llama Te Saca, que significa el reflejo y esta organización tiene como objetivo poder trabajar con los jóvenes, rescatarlos y que ellos tengan un oficio. Dentro del lugar trabajan con todo lo que es puertas, ganadería, también su visita. Para que ustedes sepan, la base nuestra está abierta también para poder recibir equipos de otras bases jucumeras, así que ya están las puertas abiertas y esperamos también su oración. ¡Suscríbete al canal!